Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net 10 alertas Alba Kenneth se encuentran activadas en Jalapa, de las 26 que se han activado en este año 2021. Así lo dio a conocer el licenciado Luis Méndez, delegado de la Procuraduría General de la Nación. Gracias a la Procuraduría General de la Nación, el acumulado que tenemos ahorita en el año 2021 hasta el día de hoy son 26 alertas Alba Kenneth activadas en esta delegación correspondiente al departamento de Jalapa, de las cuales nosotros tenemos ya 16 alertas desactivadas y lo que corresponde a la semana que antes se dio, pues nosotros activamos 5 alertas, dentro de las cuales se fueron activadas por diversos motivos. Y pues al día de hoy estamos justamente en conjunto con la Procuraduría Nacional Civil haciendo las acciones para poder localizar a las que aún se encuentran activas. ¿Qué tanto porcentaje se maneja de discusión de padres y que ellos se llevan a los niños y se activan las alertas? Pues no es tan frecuente, pero sí hemos tenido varios casos. De hecho, esta semana que sucedió un caso que efectivamente fue activada una alerta de una señora en conjunto con sus dos hijos, es decir, por parte del Ministerio Público se activó la alerta Isabel Claudina. Nosotros como Procuraduría General de la Nación activamos la alerta Alba Kenneth por los dos niños. Al día de ayer pues también fueron localizados estos niños y fueron presentados ante el Procuraduría de San Carlos Salsasarte y ahí fue judicialmente la solicitud para su desactivación. Licenciado, antecedentes, ¿no? Lo que es la Semana Santa se ha activado bastante lo que son las alertas Alba Kenneth. En los últimos años, bueno, el año pasado tal vez no fue la decepción, pero este año se podría pronosticar similar. Pues esperamos que justamente las personas puedan atender y continuar con las medidas preventivas que se tuvieron durante todo el año 2020. El año pasado sí, efectivamente, la Semana Mayor pues sí fueron una reducción bien considerable a efecto pues obviamente de las activaciones que se dieron durante el año 2019. Esperamos también que en este año pues también sea poca la actividad en el sentido de poder los padres de familia, poder resguardar a sus hijos, no dejarlos salir solos, no dejarlos con personas desconocidas y que pues si tienen a alguna persona a su cargo que sea puramente persona de confianza porque pues vemos las situaciones que se han dado últimamente en las que pues se han activado alertas y protocolos en el que se han secuestrado incluso niños por concepto de personas que se consideran cercanas a ese entorno donde se encuentran los niños. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net